Este proyecto se llama Familia, Escuela, Comunidad. Se da comienzo el año pasado, casi fines de año, y este año ya se empieza a trabajar con más intensidad. A través de todas las propagandas y la difusión que se tiene, se tuvieron muchas demandas y se empieza a trabajar con más intensidad este año. Este proyecto lo que hace es generar un espacio de recepción y orientación para todas las personas con algún tipo de discapacidad y su familia. Y a nivel comunidad, lo que se quiere lograr es una sensibilización, de que todas las personas conozcan los obstáculos que tienen a diario todas estas personas en su vida cotidiana. Bueno, hasta el momento lo que se estuvo haciendo, en un primer momento fue informando a todas estas personas que venían con algún tipo de demanda y brindándole toda la información para lo que necesitaban. Por ejemplo, en el caso de personas con algún tipo de necesidad específica, como algún elemento, lo primero que necesita es el certificado de discapacidad. Esto, el certificado de discapacidad, sería como el documento de identidad. Es algo básico. A partir de este certificado, ellos pueden acceder a todos estos derechos que le corresponden. Y bueno, desde el año pasado lo que se está haciendo es esto. Y este año, con un grupo de padres, de exalumnos de la escuela, se comenzó a trabajar en orientarlos con una necesidad que ellos planteaban de que no tenían un espacio de educación física, un espacio recreativo. Entonces, en conjunto tuvimos varios encuentros y lo que se logró es, bueno, que a través de un lugar los chicos puedan estar haciendo educación física, puedan estar haciendo algún tipo de actividad que no la tenían en otro lugar, con un profesor. El año pasado también lo que se gestionó desde acá de la escuela fue un viaje que era para cuatro días a Punilla y se trabajó conjuntamente con la municipalidad, que en diferentes casos también se trabaja en conjunto con la municipalidad y con el hospital, dependiendo de la demanda que se tenga, ¿no es cierto? Y bueno, era un viaje que se planteó a nivel para la escuela, pero también pensamos que todos los chicos con algún tipo de discapacidad y se pensó en el proyecto de los chicos de los pollos, que también lo podían estar haciendo. Y bueno, por eso hablamos con la municipalidad y a través de las chicas, las trabajadoras sociales de la municipalidad, se lo plantearon al interior del proyecto y bueno, y ellos pudieron concretarlo.